Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W-227 DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Muy buenas tardes, sean bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran bendición poder compartir contigo en esta preciosa tarde una edición más de tu programa Refrescando tu Vida. Queremos enviar un fuerte abrazo a toda nuestra amada audiencia de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4, y Red 93.7 FM, Redefine tu Vida. Para nosotros es una bendición, como dije anteriormente, poder compartir palabra de Dios que va a traer refrigerio, que va a traer descanso, que va a traer fortaleza y esperanza a tu vida en la tarde de hoy. Así que realmente queremos aprovechar este momento para extenderte una invitación a compartir con nosotros en Ciudad de Alabanza en Moca y Ciudad de Alabanza en Aguadilla. En Moca estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4, y nos reunimos los domingos a las 9 y media de la mañana, los miércoles a las 7 y media de la noche, para tener nuestra reunión de oración y estudio de la palabra, los viernes a las 7 y media, Generación de Conquista, nuestro Ministerio de Jóvenes. En Aguadilla, pues estamos ubicados en la urbanización El Prado, en la calle José Acevedo, C4, ahí en la esquina junto a la panadería El Prado, ahí estamos para recibirte los domingos a las 10 y media de la mañana, y los jueves a las 7 de la noche en nuestra reunión de oración y estudio bíblico. También queremos saludar a toda esta hermosa audiencia que se conecta a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube y en otras redes sociales, así que tú que nos estás viendo, déjame decirte que no es una casualidad que en estos momentos estés viendo este video o estés escuchando este programa, porque estoy seguro, tengo la convicción de que Dios quiere hablarte de una manera muy especial. También yo sé que hay hermanos en República Dominicana, acabamos de llegar de República Dominicana el lunes antipasado, y estuvimos ahí una experiencia muy linda con las iglesias que estamos apoyando, estamos cubriendo los pastores de Cotuy, los pastores de La Vija, los pastores de Santiago, así que sabemos que hay hermanos de estas congregaciones que se comunican con nosotros, que nos sintonizan a través de las redes sociales, así que desde Puerto Rico un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos y amigos de la tierra de Quisqueya, de República Dominicana, muchas bendiciones. Y hoy el mensaje que traigo para ti, después de haber consultado al Señor, es el mensaje Fortalécete en mí. Escucha bien, el tema de hoy es Fortalécete en mí. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones. Mi suegro y pastor me decía, David, es un peligro estar vivo y muerto no se puede vivir. Es un gran desafío vivir cada mañana, porque cada mañana representa un nuevo desafío, un nuevo reto. Sabemos que como declara la palabra, en el mundo tendremos aflicción, pero a eso Jesús añade, confiad, yo he vencido el mundo. También la palabra nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra visitados, potestades y huestes de maldad. Así que constantemente hay desafíos, desafíos de una parte, desafíos de otra. Y llega el momento que como somos seres humanos, somos de carne y hueso, nos cansamos, nos desanimamos y caemos en la tentación de tirar la toalla, de colgar los guantes, de no seguir hacia adelante, de quitarnos, de renunciar, de echar hacia atrás. Y si tú estás en ese sentir, de que ya estás cansado, de que estás a punto realmente de renunciar, de echar para atrás, de renunciar a tus sueños, déjame decirte que hoy Dios te quiere hablar y te quiere hacer un llamado a que te fortalezcas en Él. Mira, quiero compartir contigo una experiencia bíblica del Rey David en el libro de Samuel, 1 Samuel 30, del 1 al 10. Este texto para mí es bien, bien significativo, porque ha marcado mi vida de una manera muy especial. Porque en un momento de mi vida donde yo también estuve tentado a colgar los guantes, a tirar la toalla, a renunciar al ministerio, renunciar al pastorado por la presión y por diferentes circunstancias que llegaron a mi vida, que me llevaron a caer. Y déjame decirte, sí, caer en una depresión, caer en un desánimo, en una depresión que afectó a mi salud física. Habían pasado, por ejemplo, entre las cosas que me ocurrieron en esa temporada, fue que un adolescente, que mi esposa y yo tratamos de ayudar y que recibimos como gal de crianza en nuestra casa, se suicidó en nuestra propia casa, murió mi abuelo, tenía problemas y situaciones en la misma iglesia, un grupo de dos o tres personas que no estaban de acuerdo con algunos cambios que yo estaba haciendo, se fueron de la iglesia y muchas cosas que pasaron en ese entonces. Y eso me llevó a una tristeza profunda, a una depresión y presenté mi carta de renuncia. Pero entonces los líderes de aquel entonces, estamos hablando de muchos años atrás, me dijeron, bueno, pastor, nosotros no le vamos a aceptar la renuncia. Nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a dar unas vacaciones y en esas vacaciones usted va a aprovechar y va a buscar ayuda, vaya donde su suegro, vaya a su iglesia madre para que ahí le ministren. Y resulta que en ese entonces yo sigo las direcciones del consistorio, de los ancianos, tomo esas vacaciones. Y había un amigo nuestro, un pastor de Guatemala, que estoy tan sumamente agradecido de él, y que estaba en ese entonces visitando a Puerto Rico. Y le dice a la secretaria de mi suegro, mira, comunícate con David, yo quiero hablar con David, yo quiero reunirme con David. Y ella me llama y nos pusimos de acuerdo. Y me reuní con este hombre de Dios, con este amigo, un hombre que Dios usa mucho en sanidad interior y en liberación. Y nos reunimos. Y la palabra, él ya conocía lo que me había pasado, la tragedia del suicidio de este adolescente y cómo esto me había afectado. Y resulta que él me trajo esta palabra, esta palabra que voy a compartir y que voy a leer en este momento. Mira lo que dice. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Ciclac, al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Ciclac. Y habían asolado a Ciclac y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, es aquí que había sido quemada y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. Porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado. Cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David, escucha bien. Mas David se fortaleció en el Señor, su Dios. Y entonces dijo al sacerdote Aviatar, Hijo de Aimelec, te ruego que me traigas el efot. Y Aviatar llevó el efot a David. Y David consultó al Señor diciendo, Perseguiré a esta banda, podrá alcanzarlos. Y él le respondió, Persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Partió pues David, él y los seiscientos hombres que estaban con él. Y llegaron hasta el torrente Besor, donde se quedaron algunos rezagados. Pero David siguió adelante. Él y cuatrocientos hombres, porque doscientos que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor, se quedaron atrás. Guau, esta palabra me ministró muchísimo. Incluso fue usada por Dios para sacarme de la depresión y de la angustia en que me encontraba en ese momento que les acabo de contar. Fíjense que David, en este momento que nos relata la Escritura, aún no era rey sobre Israel. Se encontraba huyendo del rey Saúl. Y aunque ya había sido un ídolo, ya había una palabra profética sobre él, de que él era el escogido de Dios para ser el rey de Israel. David tuvo que salir huyendo porque al Saúl sentirse amenazado, al sentir que su trono estaba siendo amenazado, lo persiguió y quería matarlo. Así que David incursionó en diferentes territorios y lugares y llegó a hacerse de un ejército, de una banda, de un grupo de hombres, donde muchos eran hombres que venían con diferentes situaciones, con diferentes problemáticas, diferentes trasfondos, que se unieron, hicieron pactos con David. Y formaron este ejército que en ocasiones funcionaba como un mercenario, pero que a la misma vez ayudaba, por otro lado, a Israel a enfrentar a sus enemigos. Y resulta que David, después de haber tenido una batalla tan grande y haber tenido que dejar su campamento, la ciudad donde estaba él y su familia y la familia de esos hombres, cuando regresa a la ciudad de Ciclán, se encuentra con la sorpresa que los enemigos habían aprovechado la ausencia de David y de esos hombres, cuando ya la ciudad estaba vulnerable y la había atacado. Y no solamente la había atacado y la había quemado, sino que se había llevado cautivo la familia de David y la familia de cada uno de esos hombres. Imagínate si eso te ocurriera a ti, que te raptaran a tu familia, que te raptaran a tus hijos, a tus cónyuges. ¿Cómo no pondrías tú el grito en el cielo? Pues David y sus hombres pusieron el grito en el cielo, porque después que ellos estaban haciendo algo por el bien de la nación, ahora se encuentran que la paga por haber dejado su familia para guerrear y para vencer a los enemigos, había tenido un terrible pago, había tenido que pagar un precio demasiado alto y ahora sus familias estaban cautivas. Y sin saber el destino de esas familias, sin saber qué había ocurrido con ellas, si estaban vivos, si no estaban vivos, comenzaron a gritar y a llorar. Imagínate tantos hombres, 600 hombres, hombres de guerra, hombres fuertes, hombres que no le temían a nada ni a nadie. Ahora lloraban como niños pequeños por el dolor de haber perdido a su familia, por el dolor de ver a su familia cautiva y en manos del enemigo. Y fue su dolor tanto que aún se amotinaron contra David y hablaban de matarlo, hablaban de apedrearlo, le echaron toda la culpa porque siempre el ser humano está buscando a quién echarle la culpa de las cosas negativas que le pasan. Puede ser el pastor, puede ser el gobierno, puede ser el vecino, puede ser el padre, la madre, siempre buscamos a quién echarle la culpa. Y los hombres de David le echaron la culpa a David y hablaron entre ellos de apedrearlo. Pero fíjate algo que me llama la atención y que admiro David porque David también sintió dolor, David también lloró, David también puso el grito en el cielo, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, David cayó en sí, cayó en sí, no se dejó arrastrar por sus emociones, no se dejó arrastrar por las circunstancias, no se dejó arrastrar por la amargura, sino que cayó en sí y tomó una decisión muy sabia y crucial. Dice aquí que David se fortaleció en el Señor. Escucha bien, David se fortaleció en el Señor. David pudo haber caído en el síndrome de la autocompasión y haber dicho pobrecito de mí, mira lo que me ha pasado, yo no sirvo para nada, yo debí haber muerto, yo soy un desastre, todo lo que toco lo daño, yo no sirvo para nada, Dios debería estar muerto, y pudo haber caído en la autocompasión, autoconmiseración, y haberse seguido por la misma actitud de sus hombres, de llorar amargamente y dejarse arrastrar por el dolor y por el luto. Pero él tomó una decisión sabia, se fortaleció en el Señor. Y una vez se fortalece en el Señor, cae en sí y decide tomar otra decisión sumamente importante. Número dos, consultó al Señor. Mandó a buscar al sacerdote de turno que estaba con él, porque Abiatar, a diferencia de otros sacerdotes, Abiatar entendía que David era el rey unido por el Señor y siguió a David, y fue el sacerdote en medio de ese grupo. Y buscaron el efot, esa pieza de la vestidura sacerdotal, donde están las piedras preciosas incrustadas, las doce piedras que representan las doce tribus de Israel, y ahí comenzó a aclamar al Señor. Sobre el efot está el pectoral y toda la indumentaria del sacerdote, y comenzó a aclamar al Señor. El mismo David consultó a Dios y le preguntó, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dame instrucciones. Él no se basó en su propia prudencia, no confió en su propia prudencia, no descansó en su habilidad de hacer la guerra. David era un hombre guerrero, un hombre con astucia, un hombre con estrategia, pero no dependió de sí mismo, dependió de Dios. Y como dependió de Dios, lo consultó para recibir instrucciones. Y una vez recibió las instrucciones de parte de Dios, prosiguió a ejecutar esas instrucciones. Y dice aquí, y me gusta como dice, pero David siguió adelante. No se detuvo. Hubo personas que andaban con él, que estaban fatigados, estaban casados, se detuvieron, no siguieron, unos se quedaron rezagados, pero él al fortalecerse en el Señor y a consultar a Dios y recibir las instrucciones de Dios, dice la palabra que él siguió hacia adelante. Y la otra historia, porque más adelante, por el tiempo que tengo, no leo todo el capítulo, pero más adelante David persigue, encuentran que se había quedado un egipcio que era esclavo del ejército enemigo, ¿verdad? Y entonces le preguntaron dónde estaba el ejército y él les dio instrucciones, mira, está allá, no está ubicada. Y cuando llegaron, no hubo para que ellos pelearan, Dios peleó por ellos. Y el enemigo se atacó uno en contra del otro y cuando vinimos a ver, lo que David y sus hombres tuvieron que hacer fue recoger los despojos, recoger el botín de guerra y liberar a sus hombres, a sus mujeres, a sus niños. Imagínate qué lindo es cuando nosotros nos fortalecemos en Dios y dependemos de su gracia y dependemos de su amor. Ahora, esto nos lleva a nosotros a reflexionar porque así como David tuvo esa situación tan drástica, tuvo esa situación tan dolorosa, esta situación tan angustiosa, cada uno de nosotros en nuestra vida pasamos por momentos difíciles, por momentos de dolor, por momentos de pérdida, por momentos de angustia. Y en esos momentos aún los cristianos pasamos por dificultades en nuestra tendencia como seres humanos en medio de nuestra debilidad y condición humana ponerle grito en el cielo, como decimos aquí en Puerto Rico y levantarnos y llorar y quejarnos y pensar en renunciar, pensar en salir huyendo, en desanimarnos, en decir no sigo más, no sigo más, no sigo más desde que estoy sirviendo al Señor, esto es lo que me ha traído problema tras problema, problema tras problema, dolor tras dolor, no salgo de una para meterme en otra. Y muchas veces hemos dicho, bueno, Dios no me quita el puño de encima, constantemente es un cantazo, un golpe tras otro, un golpe, no me recupero bien de un golpe cuando viene el otro. Y llega el momento que decimos no podemos más, no podemos más. Y lamentablemente terminamos en algunas ocasiones separándonos de quien realmente es la fuente de nuestra fortaleza, de Dios. Nos cae el desánimo, dejamos de asistir a la iglesia, renunciamos, estamos sirviendo en algún ministerio, renunciamos a ese ministerio, comenzamos a hablar negativamente, pesimistamente, dejamos de confiar en Dios, dejamos de confiar en lo que Él nos ha dicho, caemos no solamente en el desánimo, sino en la depresión, caemos en la autoconmiseración, nos cogemos pena a nosotros mismos y nos bloqueamos. Sí, nos bloqueamos. De momento se nos olvida todas las promesas de Dios, todos los versículos bíblicos, se nos olvida lo que le hemos aconsejado a otros que han venido a nosotros cuando han estado en problemas y le hemos aconsejado muy bien, le hemos dado la palabra, pero cuando nos toca aplicarnos la palabra a nosotros, se nos olvida porque nos dejamos controlar y dominar por los sentimientos que estamos experimentando, el sentimiento de frustración, el sentimiento de tristeza, de dolor y asumimos una actitud derrotista y aunque le habíamos dicho a otros, ¿te acuerdas? cuando le decías a otros, tú eres más que vencedor, siga hacia adelante, cuando te toca a ti, esas mismas palabras que le dijiste a otros, no las usas para ti, para entender que como esa palabra fue buena para tú decirla a otros, también es buena para tú decirte latinismo, que eres más que vencedor, David, a mí me apasiona leer los salmos de David, porque aunque sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios y es palabra de Dios, Dios usa aún las situaciones de David para traernos un mensaje y David en muchos de esos salmos él se desahoga, en muchos de esos salmos él expresa cómo se siente, pero a pesar de expresar lo que se siente él se aferra a la palabra y declara palabras de fe como esta, Dios es el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino, el que hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, palabras como esta, el Señor es mi pastor, nada me faltará, palabras como esta, el Señor es mi luz y mi salvación, de qué temeré, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, palabras que brotan de la experiencia de un hombre que tenía una relación íntima y profunda con Dios y que había experimentado quebranto, dolor, caída, todo lo que nosotros sufrimos como seres humanos lo experimentó, pero Dios usó todas esas experiencias de vida para inspirar en el corazón de David estos salmos que sirven para impartirnos fortaleza en los momentos en que somos débiles, en el momento en que sentimos que estamos decayendo. Él declaró pacientemente esperar, Señor, y él oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso en mi boca cántico nuevo y cuando David en todos estos salmos y puedo estar toda la tarde y la noche recitando muchos de estos salmos y buscando las escrituras están basados primeramente en la inspiración del Espíritu Santo, claro está, que leemos en la autoridad de la escritura pero también el Espíritu Santo usó las experiencias de vida de David, él vivió lo que es caer en la desesperación, él vivió lo que es caer en la depresión, él vivió la tentación de salir huyendo, de renunciar a otro, él vivió la decepción, la traición, él la vivió y en medio de eso siempre, siempre buscó fortalecerse en el Señor, así que ¿en qué tú te estás fortaleciendo? ¿en tus propias fuerzas? ¿en qué te estás apoyando? ¿en otras personas? ¿cuál es tu apoyo? ¿cuál es la fuente de tu fortaleza? yo te invito, yo te exhorto, yo te animo en primer lugar, que te fortalezca en el Señor, ¿cómo me fortalezco al Señor? en primer lugar, ve a Él con humildad, dile cómo te sientes, no tengas temor, Dios comprende tu dolor, Dios comprende tu fatiga, Dios comprende tu cansancio, recuerda que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y dice la Escritura que fue tentado en toda nuestra semejanza, Él te comprende, Él te entiende, Él no te va a juzgar porque tú le digas a Él que te sientes deprimido, que te sientes fracasado, que te sientes desesperado, angustioso, Él no te va a juzgar como te juzga el hombre, no te va a decir que es falta de fe, no, Él te va a escuchar, entrégale esa frustración, entrégale ese dolor, eso es fortalecerte en el Señor, abre tu corazón delante de Él, no huyas de Él, ahora más que nunca en medio de tu dificultad acércate a Él porque Él está contigo, Él ha dicho el que viene a mí yo no lo he hecho fuera, cercano está el Señor a los que le buscan, a los que le buscan de todo corazón a Él, Él le hará ver su rostro, así que búscalo, búscalo, Él está accesible, el velo fue rasgado para que tú a través de Jesús entre a su propia presencia, no tienes que buscar a un pastor, no tienes que buscar a un sacerdote, no tienes que buscar a un profeta para que consulte a Dios porque no tienes que buscar a nadie, tú directamente a través de Cristo tienes acceso a su presencia, ve a Él, Él está presto para escucharte, Él está ahí, Él está ahí esperando, aguardando a que en medio de tu dolor tú te detengas, caigas en sí y vayas a Él, así que fortalécete en el Señor a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la asistencia a tu iglesia de predilección, a través de escuchar mensajes, a través de la adoración, a través de escuchar música cristiana que salta al Señor, hay tantos recursos en la cual te puede fortalecer el Señor. En segundo lugar, lo que hizo David, consulta a Dios porque cuando estamos bajo esa situación emocional de la angustia, del dolor, comenzamos a tomar decisiones insensatas, caemos en histeria, nos volvemos locos, sacamos un pasaje y nos vamos del país sin consultar a Dios, hacemos negocio, establecemos alianzas y pactos con otras personas, cambiamos de ministerio, cambiamos de iglesia sin consultar al Señor, no es tiempo de huir, es tiempo de detenerte, no tomes decisiones alocadas porque te vas a arrepentir y si ahora estás llorando, vas a llorar aún más por esa decisión, bajo el estrés, bajo la tensión, no tomes decisiones porque las decisiones que se toman bajo presión no son acertadas, sino que son desastrosas, así que detente y consulta al Señor y una vez recibas las instrucciones de parte del Señor porque Él está presto, Él te va a dar instrucciones, Él va a usar la palabra escrita, va a usar a un profeta, va a usar a algún hermano, alguna hermana, a tu pastor, a tu pastora, a tu líder espiritual, Dios lo va a usar pero no tomes, no hagas ni un solo movimiento sin consultar a Dios y luego una vez Dios te dé las instrucciones, síguelas al pie de la letra sin cuestionar y verás la victoria en el nombre de Jesús, así que en este momento yo te invito a que juntos oremos, amado Dios te damos gracias porque en Cristo tenemos recursos necesarios para fortalecernos cuando nos sentimos débiles, cuando la presión de los problemas se nos viene encima y no sabemos qué hacer y viene el dolor y la angustia y la autoconvención te doy te doy gracias porque podemos acudir a ti y tú has dicho a tu palabra que el que viene a mí yo no lo echo fuera Señor queremos fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza necesitamos Señor escuchar tus instrucciones Señor y pedir dirección Señor porque no sabemos qué hacer no sabemos para qué camino qué rumbo tomar y necesitamos que tú nos guíes porque tu voluntad siempre es buena agradable y perfecta guíanos Señor así que te entregamos Señor nuestra angustia nuestro dolor nuestra desesperación y nos fortalecemos en el poder de tu fuerza en el nombre de Jesús dependemos de ti amén y amén bueno será hasta el próximo martes en una nueva edición de tu programa Refrescando tu vida bendiciones Refrescando tu vida con el Pastor David Abreu te esperamos el próximo martes a las 5 y 30 de la tarde aquí en Radio Grito el medio que te lleva esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito el medio que te lleva y